Soy Ángel Pardo y yo, José Olmos. Te invitamos a ir a nuestro programa todos los domingos de 8 de la tarde a 12 de la noche. 80 Slides. Un programa donde podrás escuchar entrevistas, sesiones y toda la música de los 80 que te puedas imaginar. Todos los domingos de 8 de la tarde a 12 de la noche, aquí en Radio 10. 80 Slides. La mejor música de los 80. Solo en Radio 10.